Música Como pueden ver, esta es la máquina donde se obtienen los boletos para poder adquirir un pase, como lo llaman aquí en la ciudad de Phoenix, del transporte público. Es un pase que cuesta 4 dólares y ahorita les voy a mostrar exactamente qué es lo que tienen que hacer. Aquí en esta máquina le va a dar cambio, obviamente no le va a dar dólares, pero sí le va a dar como monedas que son doradas, es un equivalente a un dólar. Y bueno, cuesta 4 dólares, lo que es un pase para todo el día. Y cabe mencionar algo bien interesante e importante, que este pase le va a servir también para lo que es los bases de la ciudad, que también son los domicilios, puede usar los dos, los bases y también el tren. Y ahorita les voy a dar más información. Aquí mi dinero para poder comprar el boleto, que es un pase de todo el día, poder abordar el tren ligero, el transporte público de la ciudad de Phoenix. Así que los invito, vengan, acérquense un poquito para que puedan ver el proceso. Y vamos a ir primeramente aquí. Y obviamente pues está en inglés, ¿no? Pero vamos a presionar este botón, el número 1. Y esto es para un right pass, all day. Nosotros, bueno, yo quiero, voy a elegir el de todo el día, un pase. Y después nos dice aquí, do you want to activate your pass? Sí, lo quiero inmediatamente. Y ahora nos pide cómo queremos pagar, si es con tarjeta de crédito, si es con debit card y yo, va a ser efectivo. Y este va a introducir aquí, es dinero. Son en moneda, no va a ser en billete. Así que después de esto vamos a esperar el tren y también ahorita les voy a compartir lo que, las reglas, las multas, en caso de que usted no obtenga un pase y aborde el tren. Sin este pase, sin un boleto, pues va a tener problemas, ya que la multa es de 500 dólares. Mucha gente, pues sí, toma el chance, pero bueno, no queremos hacer eso. En el transporte público existen letreros donde nos anuncian cuál es la próxima parada del tren, cuánto es el tiempo que se tarda. Usualmente es de 23 a 24 minutos. Estamos en el área metropolitana de Phoenix, en la estación de McDowell y Central. Y bueno, pues el tren corre desde la ciudad de Mesa, Arizona, hasta lo que es todo Phoenix. Bueno, pues es muy conveniente. Bueno, en este momento estamos ya dentro del tren ligero. Como pueden ver, es súper cómodo y no quiero grabar mucho a la gente, no quiero que se molesten. Pero podemos ver que este asiento es como para personas con discapacidad. Pueden subir personas con silla de ruedas, con muletas. Pueden también subir así como equipajes. Vamos a ver el letrero ahí. También tienen anuncios en inglés y en español que nos van anunciando las próximas paradas. Podemos ver aquí unas escaleritas y pasamos como a otro nivel. Y bueno, aquí estamos recorriendo parte de la ciudad que nos está indicando la próxima parada del tren ligero. Este es un asiento para personas con discapacidad. Y bueno, como les mencioné hace ratito, la multa para quienes entren sin pase a este tren son de 500 dólares. Este fue nuestro recorrido de la ciudad de Phoenix en el tren ligero en Phoenix. Así que, bueno, espero que se puedan suscribir a mi canal. Denle un like y por favor comenten qué más quisieran ver. Gracias amigos, besitos y hasta la próxima. Chao. Bye.